Abogado en el penal, 43 minutos, fuerte en medio, Cristian, Cristian Abogado, gol, gol, empate a uno, que es lo más seguro para alguien que le pega fuerte, al medio, al final del partido, aquí va Abogado, 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 como Guillamarín, se equivoca ahora Díaz, busca la pelota Sánchez, tocando ahora con Abogado, el primer gol. Comercientes Unidos, le va a pegar, atención, es que va Abogado, 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 a ver, Eli Delgado, va Banco con el envío, viene el remoto, Abogado, se viene Belarde, que espera Abogado, ya está en descuenta, espera Abogado, ya está en descuenta, Abogado, Abogado, enganchó Abogado al arco. Lo va a buscar, el cuadro de comercio, va con el área, gol, se acomoda bien ahora Vázquez, el centro atrás, cuidado, se pasaron todos, Abogado que va a recoger, Abogado que se acomoda, Abogado que saca el remoto, gol. La primera del partido, ya en el agregado, va Abogado, toma distancia, gol. Vázquez, toca Vázquez en el medio, lanza Manco ahora, en servicio, buscando, Abogado, el movimiento del cuerpo, Abogado y el primer abogado, gol. La salida de Fuentes, ya me dice el suyo, luego Julio, aquí está atacando Comarcio, viene Abogado. Sigue renegando, le habla Montes, Ordoñez, que buena distancia. Un goleador para poder mirar, levantar la cabeza, porque estaba para la derecha, y la culmina con la izquierda. Cambió la actitud de Unión Comarcio, se olvidó de protestar. Pasan con la pelota, se conecta con Carlos Fernández. Bustamante. Gorrea que lanza por derecha. Buscaba López que... Jonathan Palacios, a Palacios, va a robar, ahora se viene Unión Comarcio, va cuidando Rivera, Rivera al arco, Abogado. Gervis Córdoba, la tira Gervis Córdoba, cuidado, va Abogado, 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 Abogado. En alianza Atlético de Suyana, Ojeda, buena pelota para Velarde, Velarde sale arriba de Neira, viene... ¡Gol! La juega Carranza, combina Comercio, que bueno Carranza, que la devuelve. La tiene Bogado, Bogado, y el cuarto, Bogado. Esioquina con Velarde, otra vez para Neliño, lo espera Bogado, la tiene Neliño, viene Bogado, y el hack trick. ¡Bogado! ¡Gol! Para 2016 con Comercio, fue su primer gol, Bogado, cara a cara con Icosi, aquí está Bogado. ¡Gol! 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 Gracias.